Luego de que Francisco José Boneta Hurtado, comisionado estatal de adicciones, haya declarado que la entidad es ruta para el trasiego de sustancias sintéticas aunque no haya registro de consumo, el titular de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Salazar, aseguró que la entidad no han decomisado ni un gramo de fentanilo. Son muy respetables las declaraciones del comisionado estatal contra las adicciones. Lo que sí les puedo decir es que no hemos asegurado ni un gramo de fentanilo. No hemos iniciado ninguna carpeta de investigación en relación al fentanilo. Cabe recordar que anteriormente fue la Fiscalía General de la República quienes informaron que detuvieron a dos personas con posesión de esta droga en Cancún, además de una ola de sobredosis que se registran en el Estado. El fiscal descartó que la muerte de cuatro personas en la región 237 de Cancún el pasado 20 de agosto fuera por sobredosis de fentanilo. Los decesos que hubieron por sobredosis fue por el consumo de alcohol, metanfetamina y cocaína, el cual corresponde a un infarto cerebral o trombosis cerebral. Con la combinación de esas drogas, eso corresponde como consecuencia a una trombosis cerebral. Así fue determinado por los peritos forenses en la necropsia que se realizó. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision, Víctor Salazar.